El Museo Casa de la Moneda rinde homenaje a Roberto Michel, primer escultor de cámara del rey Carlos III, con motivo del 300 aniversario de su nacimiento. Por primera vez se expondrá la colección completa de las obras que alberga el museo. Cuando venga un visitante a la exposición de Roberto Michel va a tener la sorpresa de encontrarse por primera vez piezas que llevan 200 años sin exponerse. La magnífica colección de modelos, bocetos, academias, dibujos, proyectos, que de Roberto Michel conserva el Museo Casa de la Moneda. Siendo uno de los artífices más importantes del panorama artístico español del siglo XVIII, Roberto Michel desarrolló la mayor parte de su obra al servicio de la grona española, bajo el reinado de los primeros borbones. Gracias a la colaboración con otros museos y academias es posible contemplar su obra al completo. Partiendo de la importante colección de obras de Roberto Michel que tiene el Museo Casa de la Moneda, consistente en dibujos, bocetos y modelos de obras definitivas. También hemos contado con el préstamo de otras obras que nos ha facilitado el Museo Nacional del Prado, Patrimonio Nacional, el Convento de las Comendadoras de Santiago. Además, a través de la aplicación móvil Conoce Madrid con Leo Michel, podremos hacer un recorrido por el casco antiguo de la capital y descubrir las obras del escultor que estén a la vista de todos. Es una aplicación que han desarrollado nuestros ingenieros de los departamentos de IMAXD de la Fábrica Nacional de Madrid Timbre, que lo que hace es que acompaña al visitante por toda la ruta que parte del Palacio Real de Madrid y por siete etapas llega hasta el Museo Casa de la Moneda y lo que va haciendo es dando constancia electrónica de que realmente hacemos la ruta, de que hacemos fotografías, para cuando llegue el visitante o la familia aquí al museo tener una prueba tangible de que han hecho la ruta, que han conocido Madrid, que han paseado por la ruta Michel y aquí reciben un obsequio. Hasta el 31 de enero estará abierta la exposición para ser visitada y descubrir así a uno de los referentes de la escultura en nuestro país. Gracias.